Música Seguimos, seguimos El que supervisa la obra Más material fino Rasque bien no hombre, esta de aquí, el hoyo ese que hay que usar el arrocillo miedo, pasará, la piedra va a mirar, imagínate ya cojando el carro es material reciclable, hasta con todo y el chiribisco aquí estamos tratando de solventar un poquito este problema si, es que esta muy... muy feyos vamos a dar un saludo quiero dar un saludo quiero dar un saludo a Zuley Magilleroa y a su amiga a quien? a quien? a quien? más que a mi canal con una planta saludo para Zuley Magilleroa y su amiga saludo a usted el oro también para mi amigo Juan Martínez a usted el oro y no le foco la cara jajajaja grandes trancas que tienen, están enfocando es que todo lo veo de la mitad vamos a ver acá que ya, no es nada la carretera del chilo, ponzonato al hilo creo que se ha caído el vacáter que hombre masarajador que le pasa pues? por si miro la cara haciendo algo ahora voy a parar una piedrada No hay nadie ¿Dónde está la Kenny? Claro, claro Quiero mandar un saludo a Heidi Bermúdez Pero muy rápido pasaste ¡Pero soy yo! ¡No soy yo! Saludos a Heidi Bermúdez Saludos a Heidi Bermúdez Saludos a Heidi Bermúdez Saludos a Heriberto ¿Para quién? Heriberto Saludos a Heriberto Saludos a Heriberto Me llamo como deje volado Como plerimbo Para echar ya Si ya no se haya material Va a tocar que ir allá A la unión Dos kilos para la casa ya hombre Saludos a Heriberto Saludos a Heriberto ¿Verdad Heriberto? Para Brian Un saludo a Brian Un saludo a Brian Un saludo a Brian Un saludo a Leonardo Cómase la pierna Papá quería que era la pierna ¡Cómase! Saludos a Nidia Carranza Saludos a Nidia Vanessa No se sabe Pero me escribió un mes Y el que me dijo Me gustaría que le mandáramos saludos Tiene una cachucha negra Que no se identifica Con esta la identifico yo Saludos a Vanessa Saludos a Vanessa Saludos a Conchita Un saludo a Tatiana Para Tatiana Y usted Aja Simón Avergón Un saludo ahí para Tatiana Mi... Mi maza del alma Ah la prima Mi novia Mi novia Un saludo para la prima ahí Sandra Que me dijo de que Estaba contenta de ver que Todos los videos que estábamos haciendo Le gustaban Estaba contenta de estar feliz Así que Sandra Ahí Dios te bendiga Y seguiremos ahí haciendo los videos Para que le sigan gustando Saludos Un saludo para Tatiana Cuñada Saludos ¿Para quién? Cuñada ¿Para quién? Para Tatiana El parto del capitán Vas a ver como tiene feo ya la construcción que tenía Saludos 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 Es mexicanos Es Americano Este quiere grabar un ratito ahí porque yo Creo que ya me estoy aburriendo Las voces han cambiado muchaja Ya se arruinó todo jajaja ya terminado ya voy a terminar no necesito relevo no porque creo que ya estuvo ahí yo en la media ya que después los carros van patinando yo creo que después vamos a venir a trabar carros jajaja no va a quedar hasta conectado ajaaa jajaja jajaja no nos vamos a meter a llevo jajaja es que viene jajaja 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 Beto y la calle es ancha si si en los veo se encuentran encuentran los carros por el mismo lado jajaja jajaja acaba de hacer acaba de hacer una comparación jajaja me dice que la calle esta bien ancha jajaja jajaja pero esta muy fea jajaja pues si parece que la calle esta bien ancha jajaja 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 el dago es el que da reflexión el dago es el que da natinada todavía yo hice la conclusión jajaja y el nabo que caí jajaja pero aquí los carros ya van ya van a par más suaves todos van a estar por aquí jajaja no a ver los carros que ven hoy hay que decirles que pasen algo para que planen ajajaja pues dale como una libra jajaja yo quiero mandar un saludo ahí para un para unos amigos para unos amigos jajaja me dijo que él se llamaba Pablo me dijo pero le decían Pedro padre y Pedro se llamaba Pablo pero le decían Pedro ajajaja me dijo que llamaba Pablo pero le decían Titi y para mi hermano Nel me dijo yo ha sido ahí que me dijo Nel y para y para el conejo malo me dijo el amigo me dijo bad bunny pero tenés un fondo de pantalla al lado de atrás es que es así como la gente de cuello que andan entonces saludo ahí para mis tres amigos y para Fernando Portillo creo que es el apellido pero él sabe ahí un maestro saludos ahí y para mi amigo el Moreno saludos camarada saludos para Jackson saludos para Jackson aquí es la imagen que tenemos aquí es la imagen que tenemos de la casa de él saludos para Jackson saludos para Jackson aquel loco es el medio que está ahí es el medio de los pies todo echamos los pies es el medio de 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 los pies saludos para María García para Juliana varias es el medio de los pies y no está grande saludos Mirna Elizabeth Arnón Banega saludos ya subo más videos que no es la hermana del loro que no es la hermana del loro que no es la hermana del loro y también para Oaxaco 13 allí comentó una vez y decía saludos a todos desde el Sur Carolina yo quiero dar un saludo para Lorenz Barrera vaya también saludos para Daniel Linares saludos al M1 hielo m1 ya no dije M1 también para Edwin Arias que nos mira desde Boston donde dice Massachusetts ese es el saludo en chino donde está y también el saludo para Currunco un saludo un saludo para Junior dice como que no la van a ver para quien tiene un saludo para Junior y reparte de Pati Manuel para quien? para Manuel también para como no hija nombre para Eric Alcalá y no me acuerdo los demás pero todos los que me escriben y todos los demás suscriptores vaya que romanticismo saludos para Lili M este voy a derrengar a la que no me tiene piedras a mi muchach aquí estamos sacando el material saludos para Toño Mendoza para Sol Rivera para Sol Rivera y también para Noel 503 también para Dilan Rubio saludos papá para Jorge Hernández saludos y Willian Turcios voy 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 para Tro... tal... parado me ha dado a Rosy lo es mate vos todo la ropa 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 el volado el naipe el rey de bastos el rey de bastos el rey de espadas la cara como que es el rey de espadas el rey de bastos solo parada con la pala agarrada que me vas a decir vos antes de que yo dijera eso hasta se me olvidó risa traete la carreta no que estas piedras es que ya dueño va a cambiar dueño va a cambiar el corvo se le perdió dueño va a cambiar para acabe para allá puede estar lloro se ve que tiene ahí jajaja jajaja hombre capitán capitán rucha dijo lloro jajaja no te vas a tirar un gas se ve que se le perdió no te vas a tirar un gas se me lo perdió jajaja 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 hasta los atrasados tomando soda y pan si no me invitaban si no me invitaban a dar una de las de pan y de soda porque el primero si los le llenamos si yo si a los invitaron a los panaderos gracias a quien a los panaderos que les daban pan ganábamos de dólares y trabajábamos 2 horas y ellos están empachados a pura pena los ganamos para la casa bien si les daban pan cuando trabajábamos ahí aquí andamos chapiando la vez pasada andamos chapiando aquí con el hielo porque a nosotros les gusta tener limpio y nosotros le decían hielo vamos a chapiar porque la calle si esta fea pero los habian buscado? no de pura pena nosotros el año pasado fue de aquí para allá comenzamos hasta allá donde nosotros como es que son los de ustedes andaban trabajando de pura pena de ustedes andaban trabajando si con otros muchos que ganaban 10 dólares y 2 horas que nada no porque la gente pasada les decía muchachos y ustedes ya están trabajando si les decíamos nosotros los daban 10 dólares yo solo me descubrí 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 la suerte no me lo habían buscado para que fuéramos a trabajar pero siempre había buena gente porque sin desayuno veníamos porque trajimos un pedo se montaron un pedo como si no todos nos volvamos a reunir hasta el día corrimos a la raja yo veo que los abundó se chapiando bien si rápido terminamos mayelo como en los 2 años todavía no se chapiando todavía no se animaron a ir los corrieron jajajajajaja entonces vamos a pasar a despedidos de este video vemos en el siguiente ¡Halo!